El juguito, el juguito de pila Vamos a borrar pareja, vamos a bailar zafrazo El juguito de pila, espero que se motive Tocala Echale sabor El juguito de pila, para los malditos pasques Ya llegaron los somatos aragones, papacitos de la cumbia Vamos a echar para hoy El juguito de pila, para los malditos pasques Sonidos papacos, acaban de empezar malditos pasques Acompa que llegan el chulo y el chubito El oscarita vive en el famoso patrón El más poderoso Y se quitan los malditos pasques Sonidos papacos Acompa que chulo, papacos Que chulo trabajas, eh Que chulo trabajas Hay que desquitar los diez mil varos Sabores Sabores Yo creo que esto voy a querer Con el grupo proyecto B Un saludo para mi familia con raza Para Pumas de B La familia son inguera Y yo tengo que entenderlo cuando desepatejo La diviene La diviene muñeco de la quinta Y con la palabra Es La diviene muñeco de la juzga Y la diviene muñeco del sabón y Sabor, sabor, pan, 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 Que se va a chacar en los malditos pastos Que quieren la copia que me llama ya, ya viene Se va, se va el sabor Se va, se va el sabor Ah que chulo se va Se va, se va, se va, se va, se va, se va Ahí está Los mejores videos de los Unidos de México y Estados Unidos Los encontrarás aquí No olvides suscribirte y activar las notificaciones República Sonidera TV